Al fin un duelo de artes marciales que me interesa, eh, judo versus karate, a ver, se parecen bastante, ¿no?, bastante rígidos ahí, duros para resistir los golpes, uy, ahí viene el judo, no, mi crack de karate creo que si no tiene nada de experiencia y no sabe cómo evitar especialmente esos barridos, esos derribes, creo que este bro va a estar en problemas, eh, creo que ahí viene un derribe, uf, dicho y hecho, una luxación, bro, salte de ahí, rígate o te van a partir el drag, uf, me asusté, joder, me asusté, un duro de duros, eh.